Buenas noches, el inicio de un programa más de Tony Rovira y tú. ¿Qué es esto? ¿Una historia de amor? La gemela de Antonio Rovira y tú, que es el hombre más maravilloso que existe en la Tierra. ¡Y basta! Pero contesta lo que te ha preguntado, si somos enamorados o no. Enamorados de la luna. Estamos enamorados de Agurel, que esto lo ha cogido de Montserrat, donde se quemó el bosque cerca. Yo tengo una casa allí, a 200 metros, y llegó el fuego. ¿Se ha vuelto a recuperar allí el bosque? Está extinguido casi, ¿eh? O sea, estuve allí estos días, pero eso no pude venir. Bueno, yo pensaba que era de hace años. No, se quemó el domingo, por la mañana, un chico en día de... A ella no le interesa absolutamente nada de los bosques, que se queman ni de nada. Ella solo quiere el cabaret. Me parece que estás mal, tú. Huele, huele. ¿Tú no estás un poco vida? ¿Tú estás aquí o no? Falzón con los espíritus. Venga, 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 Amoria. Aquí lleno de plumas del cabaret, ¿sí o no? Lleno de plumas. Mira, 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 sal, sal, sal Mira qué momento ¿Qué es este momento? ¿Pero qué es esto? Estamos un poco intimando la fotografía Con Lupe Y bueno, muy bien, muy bien Carlos Juan tiene mucha jeta No, tengo suerte de poder conocer Tan majas como ella Con un cantante tan famoso Y con tan buena voz Bueno, esperemos que sea famoso Bueno, yo ya creo que ya lo es Ya está saliendo cada día en Toni Rovira Y es famoso en toda España Si tú lo ves como ya un cantante famoso Si sale en Toni Rovira Y es famoso en toda España Que es una marca, Toni Rovira y tú Hombre, claro, nos ven de toda España Y de casi todo el mundo ya Ah, sí Sí, porque me llaman de todo el mundo Bueno, el otro día cogí el teléfono y yo era un americano Que hablaba español chapurreando, pero que se entendía Y yo pregunté, ¿qué desea? Nube de María, nube de María, solo decía Madre mía, qué fuerte ¿Se ha puesto en contacto ese señor contigo o no? Pues sí, 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 era de Nueva York Y bueno, pues dice que nos había estado viendo aquí Que pasaba por barco Con el barco Y había cogido el, digamos, el canal este Y que le había encantado Y que nos seguía allí en Nueva York O sea que... Por internet Exacto Bueno, ¿por qué no se callan estas gemelas? Oye, pero ¿qué hacen? Son tres ahora ¿Qué no ven que estaba hablando Nube de María? No, porque el señor Rovira ha descubierto una vez de Cuba Una gran cantante de boleros Estoy encantada Encantadísima Pero tú eres vedette o eres cantante de boleros Cantante Pero que está hablando ella, le pregunto a ella Vedette y cantante, las dos cosas ¿Por qué que trabaja esto? Pero si le estoy preguntando a ella Un cuerpo de escándalo Oiga, pero usted chupa mucho plano Ya que le chupó antes el plano Es un complejo de todo el arte mezclado en el teatro cubano En el cabaret Es una gran función, sí señor Una gran función Pero estoy... Rovira Te doy las gracias Estoy muy encantada de estar aquí Estoy muy contenta Rovira es nuestro muñequito pequeño Vuestro muñequito pequeño Vamos a comenzar Porque no sabía ahora que me había convertido en un muñeco y pequeño además Bueno Vamos a dar paso a nuestra guía espiritual ¿No? Que es la que nos aconseja Y que nos dice que hay un camino Y cómo podemos recobrarlo cuando lo perdemos Encontrando el yo interno Eso que tenemos interiormente Y que es tan importante ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! Con esta música Indica que dentro de unos segundos Entra la única guía espiritual de este país Que se llama Nube de María Y que es toda una estrella Un aplauso para ella ¡Ese aplauso! Con ramas de olivo Con ramas de olivo Nube de María ¡Vamos! Se la nota usted feliz ¿Sí o no? Sí, yo siempre soy muy feliz Un paso hacia adelante Feliz, pero feliz de verdad Pues no, y además de verdad Tú lo sabes Yo llego aquí y siempre estoy contenta Estoy feliz Saludo a todo el mundo Qué bonito esto Poder tener paz en el interior Para poder ser feliz Eso no quiere decir que no tengamos problemas Todo el mundo tenemos algunos pequeños problemas ¿Estas ramas de... ¿Qué son? ¿De laurel? Estas ramas son de laurel ¡Ay! Se me ha caído No pasa nada Bueno, no pasa nada Y entonces es muy significativo Porque digamos que ahuyenta los malos espíritus Por favor, ahuyente todo lo que hay aquí en este plato Si hay malos espíritus Para que venga la energía positiva a nosotros Y muchas veces Pues ya sea que una persona pueda tener un demonio Una mala energía Algo o incluso el aura que esté con una energía muy mala Entonces se da así un poquito ¿Sabes? Por todas partes Límpime, límpime No, porque estás limpio Estás limpio Estás limpio Sí, claro Yo también me he limpiado ya de las malas energías Pero bueno Sí, porque hoy venía de un sitio que había malas energías Y entonces me he llevado las hojas de laurel para limpiarlo un poquito Pero ve, usted no sabía luego que este programa hoy le esperaba de una forma distinta ¿Ah, sí? Sí ¿Qué me queréis hacer hoy? Nada, no sé Le esperamos de una forma distinta de los demás días ¿Ah, sí? Claro, la vida tiene eso ¿Ah, sí? ¿Habéis hecho una sorpresa antes de que termine el programa de verano? Sí Bueno, a mí me han enseñado dentro a bailar ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Grandes bailarines O sea, que usted hoy bailará cabaret Y me han dicho que tengo que salir con unas plumas Así que no se lo pierdan, porque va a ser la primera vez que me las ponga Mira Yo no sé si seré capaz También, también lo digo Todos saben que ella abarca muchísimos problemas que nos pasan a todos los seres humanos Y que durante todo el mes de agosto estará con el teléfono pendiente Estaba en Amsterdam y también estaba con el teléfono trabajando por la noche Claro, claro Alguien que fue con usted, una compañera, dice Bueno, es que, oye, en vez de irnos a divertirnos por ahí y conocer a Amsterdam No, nada Trabajando Trabajando Sí, 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 porque me llamaron Estaba muy apurada la persona Y entonces, bueno, pues estuve haciendo el consulta Se quedó muy tranquila y feliz Pues qué más Qué más puedo pedir de dejar a una persona tranquila y feliz Tú estás a gusto en este programa Yo estoy muy a gusto Y yo te voy a decir una cosa, Toni Dime No me he querido dejar conocer en ningún sitio En la cadena nacional Exacto En la ABC.radio Exactamente, en ABC.radio Y que salía por toda España Como ahora esta Y entonces, bueno, pues Me convenciste bien Porque hacía muchos años que te veía a ti Y es un programa que lo veo muy espiritual Muy tolerante Muy respetuoso con todo el mundo Después de ya cuántos Cuatro meses que llevamos Cuatro o cinco meses que llevamos Creo que cuatro, ¿no? Quiero que veas ese primer día No, eso no me lo hagas, ¿eh? Un, dos, tres Diecisiete del tres del dos mil Quince Esta es la sorpresa Ese yo que provoca Que haga en directo Y construya en el aire este programa Este yo que te da la fuerza Ese yo que te conecta Con el espíritu interno Pido un aplauso Sé que ya no está acostumbrada Sé que va a sufrir Pero yo quiero que la vea natural Como la he podido conocer en persona Que es maravillosa Nube de María Fuerte aplauso Guía espiritual Fuerte aplauso en ti Espera Fuerte aplauso En ti Arriba la música Qué malo estarás pasando, ¿no? No, se está muy cómodo contigo No Mira Vendrá con esta música Pero que sepas que Mira, arriba La chica con quien tanto soñe Es el mejor Es el mejor Eres tú Tú Eres tú 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 Es el motivo de amor Más sincero Que yo encontraré Que Nube de María baile A ver Ven a mí Ven a mí Ven a mí Que quiero explicarte por qué ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? Pues, ¿qué van a decir? Pues, de una guía espiritual Yo creo que una guía espiritual Tiene que ser Lo que yo siempre aconsejo A todo el mundo, Toni Que tenemos que ser Nosotros mismos Que tenemos que tener Una vida interior Y que no tenemos que tener Prejuicios Ni complejos O sea, cuando tienes El espíritu fuerte, Toni No tienes que pensar En el qué dirán En qué pensarán de mí Es lo que yo trabajo En mi consulta diariamente Saca tuyo interior Y si tienes que bailar Pues, baila Lo que pasa que, claro Eso no me lo esperaba hoy No te lo esperabas Pues, este programa es natural Así Un, dos, tres ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Esta es! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Eres tú! ¡Tú, tú! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡Vamos, Carrán! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡La chica con quien tanto soñe! ¡Ay, ya no, eh! ¡Ya no me acuerdo! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Qué malo! ¡Un momento! Has cambiado, ¿eh? Sí, sí Mira Te has convertido en toda una estrella Una soltura en el baile que tengo ¿Cómo que no? Si esta noche hasta bailaras con plumas y todo Vas a debutar con las gemelas Sí, que tengo que debutar con las gemelas O sea, que esto no se puede perder, ¿eh? Vamos, imposible No, hombre Aquel día fue un apuro para mí, ¿eh? Fue el primer día Gonzalo casi empujándome allí Mintiéndome Me iba diciendo Pues si no pasa nada Sal Y ahora le digo yo Y ahora le digo yo ¿Por qué no sales tú? Dice, vamos, arranco las cortinas Me lo dijo Se van a asustar No va a querer venir nadie Van a pensar que aquí Hombre, pasas un rato Un poquito El primer día Salir la cortina Es un poco duro Pero bueno Hay que acostumbrarse, ¿no? Y además aquí pues espera Pues eso Un plato maravilloso Con gente maravillosa Que te aplaude Que bueno Que todo Bueno, ha sido positivo, ¿no? Para mí es muy positivo Y ya he dicho Que yo estoy muy contenta aquí Y bueno Y muy feliz Así que Y bueno Para lo que sea Yo Espero que Que entiendan, ¿no? Que bailes Que cantes Que no sé En fin Se está preparando un disco También Con Cursa Boy Que vamos a hacer los tres Sí, vamos a hacer los tres Yo no sé dónde se venderá este 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 disco No sé si se va a vender Pero divertido va a ser Desde luego Porque yo cantando Tengo que ser terrible Pero escucha Podemos transmitir cosas importantes Pero divertidamente Como hace el señor Ferran Estrada Dice verdades Pero las dice divertidas Sonriendo Pero pam Las va tirando Pues eso es lo mismo, ¿no? Bueno Debemos despertar una sociedad que duerme Sí Y hay que hacerlo con alegría Porque si les vas con la cara amargada Y mintiendo como los políticos No vamos bien No, 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 no O hoy O no mienten Que dicen una cosa Y luego cuando ya han ganado elecciones Las cambian y hacen otra Hombre Pues sí, pues sí O eso no se le llama mentir Yo, yo, no sé O tenéis miedo también Claro, tenéis miedo Así os va Así les va Se van a quedar sin paga pronto Así les va Sí o no Pues sí Sí, sí, sí Bueno A ver esta música que sonaba Arriba No, era otra Creo que era Era Edith Piaf No, que estaba No sé por qué me recordaba Vosté París Carlos Guán Carlos Guán Venga Una pincelada para ella Para hablar Temas espirituales Para hablar Perdón, sí Sí Combinado con el tema espiritual de Nueva María Pues hoy un trocito de calle 43 Para ella Para ella Desde arriba Desde arriba Desde arriba, ¿eh? Gracias Cuarenta y tres Su música ya suena por doquier Los éxitos llegaron Poco después Arriba en la calle 43 No hay bares ni tabernas donde tomar Las luces de neón le acompañan ya Camina solitario Es la hora de juzgar Se encuentra en la calle 43 Se fue tan de repente Dejando todo atrás Luchando por canciones Que quedaron sin cobrar Estaba todo listo A punto de lanzar Se le truncó la vida Saliendo de aquel bar Y ahora desde la calle 43 Sus canciones las escuchan por doquier Los éxitos llegaron Poco después De llegar a la calle 43 No hay bares ni tabernas donde tomar Las luces de neón le acompañan ya Espera solitario Llegó la hora de la verdad Está delante de la puerta 43 La bares ni tabernas donde tomar ¡Bravo! Carlos Carlos Duan Viajando en el tiempo Este es Gracias Su último trabajo Lo tengo aquí entre mis manos ¿Vale? Bueno Muchas gracias Nube de María Ya que aún no ha salido su libro Recomendamos el de Swami Manuel Pues sí, la verdad que lo recomiendo Este verano, un buen momento para leerlo Exactamente Señor Miquel Alemán Le convendría mucho leerlo este verano Bueno Todo lo que es espiritualidad Es importante hacerlo Porque ya que hacemos un descanso En nuestra vida cotidiana laboral También conviene dar un descanso al espíritu Leyendo libros espirituales Que te elevan Allá donde normalmente no puedes estar Pues sí, la verdad Además es una obra que comprende 144 formas De poder sanar tu espíritu Y poder ser feliz Yo creo que el libro Evolutio Del maestro Swami Manuel Que lo pueden encontrar en su Facebook Maestro Swami Manuel Para comprarlo Y yo creo que para este verano Pues es súper importante poder Sacar todo este potencial Para llegar a septiembre Y poder realmente ser felices ¿No? Sabemos Una guía espiritual Que rompe todos los patrones vistos hasta ahora Aprenderás métodos prácticos para sanar Y rituales para atraer lo positivo Para conseguir lo que deseas Ahora ya no tienes excusas Con esta guía Sacarás todo el potencial que hay en ti A lo largo de estos 15 años de programa casi Siempre Desde el inicio hubo la intención Y hablé del yo Hablé de la vida espiritual He hablado de los sentimientos De las emociones Noche a noche Como un discurso que se repite He ido hablando siempre en nombre del amor Simplemente soy un mensajero al servicio Cuando me han preguntado en entrevistas No soy yo, no soy nadie Soy una voz que habla O un pintor que pinta O que escribe O que hace lo que sea Siempre al servicio del amor Al servicio de la otra dimensión Esa que está aquí y está allá Uno es simplemente transmisor de ese verso del amor No es absolutamente nadie Simplemente como ser humano Haces una obra Y si esta obra Los demás creen que es importante Quedará en la historia Mía o de cualquier persona que esté al servicio Que se sienta Una persona que transmite este verso Una persona que pone la predisposición a ser utilizada por el mensaje Y lo sé perfectamente desde los inicios Que un día llegó a mi conocimiento esta razón de ser Que uno se puede destruir haciendo ese camino Porque puede caer en el lado oscuro de la vida Pero es tan curioso Que a veces puedes estar diciendo cosas que son consecuentes Que son de la verdad y del misterio de la luz Pero tú te has estado corrompiendo Esta es la prueba que tendré que pasar Y que un día se me van a rendir cuentas Lo sé Pero acepto No hay nada mejor en la vida Que tomar conciencia de ello Y sentir como te entregas A un mensaje que te hace a veces volar Incluso cuando estás caminando por la tierra Esto es algo tan hermoso y tan grande Que no se puede explicar Las demás sensaciones son todas banales Se sienten al momento El deseo sexual, el placer del momento Sí, sí es una cosa que realmente es satisfactoria Pero es pasajera Igual que vienes se va Pero el otro te queda Te eleva Te hace sentir bien Te hace crear Te hace sentirte que vuelas por encima de la materia Y de repente Pues a lo largo de esos años Ahora en los 15 Fíjate Va y llega una persona como Nube de María La única guía espiritual que hay en este programa Y que refuerza Eso que yo hablo Entonces ha sido fantástico, señorita Y yo encantada Ha sido lo mejor de lo mejor Bueno, en diferentes etapas han pasado cosas buenas Pero de lo mejor que ha pasado este programa Entonces, esta noche se lo queremos agradecer Y en el fondo, aunque usted no se ha dado cuenta Le estamos dedicando el programa Qué apuro que me vais a hacer pasar Diga, diga, póngase de pie, dígame Qué apuro Sí, es un apuro Porque era una sorpresa que no sabía yo Un aplauso para Nube de María Porque además Eres querida y eres admirada Porque la gente cuando voy por la calle me lo dice Pero qué guapa es Qué bien habla Cómo lo dice Cómo se expresa Bueno, porque lo importante es ser natural Y ser como una misma es Aquí, en la calle Con los amigos Con la familia Con todo el mundo Soy igual con las personas que me consultan Y eso es lo importante ¿Qué es el amor, Nube de María? Pues el amor lo es todo El amor, ¿qué es el amor? Todo, lo abarca todo El amor El amor por las personas Por los animales Por la vida Por las plantas Quererse a sí mismo Es lo más importante Es el amor Si todos tuviéramos amor Ese amor que sentimos por todo Pues no habrían guerras No habrían nada Ni malignos Solo habría la luz La parte blanca, ¿no? ¿Y eso que he dicho es así o no? Así perfectamente, claro ¿Qué se siente? Eso es lo que Que tú experimentas Supongo en un grado superior Porque bueno Tú haces unos trabajos Que son más elevados Pero es así Pero es así perfectamente Este es el camino De esa felicidad interior Claro Cuando encuentras el camino De la felicidad interior Es cuando realmente Y cuando dejamos De juzgar a las personas De criticarlas De... Solo sentir amor por los demás Es cuando evolucionamos Y es cuando realmente Somos felices en nuestro interior No hace falta irnos ahora De vacaciones corriendo A buscar esa felicidad Esa falta de... Ese estrés que tenemos Que me dicen Que se van lejos ¿Eh? Tenemos que buscar primero Nuestro yo interior Que es lo importante Eso es una manera de escapar ¿O no? Pues a eso es Cuando quieren ir lejos Siempre Siempre El humano siempre está escapando Siempre está escapando Siempre Y se van hasta otros países Pensándose Que ahí encontrarán el equilibrio Y luego regresan Y vuelven a... A venir los problemas Y es porque no hacía falta Irse a aquel país Bueno es que tampoco Encuentran la felicidad Ni la paz interior En aquel país Simplemente el estrés También Porque viajar Todo esto Yo creo que es muy importante Pues esto Tener esa paz interior Y buscarla Dentro de nosotros mismos Y entonces Principalmente Lo primero Es no juzgar a nadie Jamás Yo lo estoy diciendo Me voy preparando Porque después me voy a salir Aquí con plumas Para que no me juzguen Porque esto no quiere decir nada Porque yo también O no Canto, bailo ¿Sí o no? Y ustedes también Porque este programa No dejará de ser un cabareta Hasta que se convierta En otra cosa que yo sea ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque si lo digo Me van a copiar ¡Ale! Espero Que un millonario Patrocinador Como usted Le dé un empuje A este programa ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Venga si te atreves! ¡Venga si te atreves! ¡Venga si te atreves! ¡Venga de alegría! ¡Venga de bolsillo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga todos! ¡Vamos! Vamos a recordar Quien es Nube de María Con más de 30 años de profesión Y desde hace unos meses Siendo la guía espiritual De nuestro programa Nube de María Es una de las profesionales Más solicitadas del momento En el mundo espiritual Ella nació Con un don Que pronto la hizo especial Podía ver cosas Que los demás No podían De hecho Ha ayudado a muchas personas No solo a resolver Sus problemas cotidianos Sino también A establecer contacto Con sus seres difuntos Desde niña La acompaña Su guía espiritual Un ser que la ayuda A ver en ti Y tu espíritu No es extraño Que sin necesidad De que le digas nada Sepa en cuestión de segundos Todo lo que te ha pasado Te pasa Y te pasará No lo dudes Nube de María Es tu guía espiritual Y también La de Tony Robira y tú Que hace muy buen tiempo Aunque hace calor Muy bien Miren la de ustedes De negro Las uñas azules Pero un azul celeste Tirando casi A un verde esperanza Sí, porque toda negra No Digo un poquito azul También Para dar un poquito Hoy Son rosas Son rosas Son rosas Ha visto usted Sí El amor se pone ¿Qué diría usted De Nube de María? Bueno Yo diría que La espiritualidad De Nube de María Es tan inmensa Que Nos eleva A este Olimpio De los dioses Mitológicos En la que ella Es La afrodita del amor De toda la humanidad Afrodita del amor De toda la humanidad Qué bonito De verdad Gracias Bueno Es que te lo mereces Bueno, gracias Yo estoy muy contenta De que me sientan así De esta manera Bueno, tú estás muy en contacto Con las personas Más que yo Y sabes muy bien Lo que piensan Y te lo dicen La verdad que sí Llegan a sentir celos Las unas de las otras Es una pasión Que levantas Increíble Bueno, pues sí La verdad que sí Además yo tengo la suerte De que me quieren mucho A las mujeres De que gracias a este programa Tony Te lo digo de verdad De corazón Y además lo pone En el Facebook Y en mi blog Y en todas partes De que gracias A este programa Ha cambiado Muchísimas personas Tanto mujeres Como hombres Han cambiado En felicidad En paz interior En ponerse las mujeres Tacones En ponerse más guapas En ser más felices Porque para ponerse los tacones No es tan fácil Porque si tú no estás bien En tu interior No te apetece Ponerte tacones O pintarte Pero como les estamos dando Como una alegría Cada vez están esperando A este programa Pues entonces Cada vez se van sintiendo mejor Y quieren verse mejor Con aspecto Adelgazándose Siendo mejor personas Yo creo que aunque Solo sean un 5% De las personas Que nos ven Yo creo que ya Podemos ser felices De poder conseguir eso De todas maneras A veces no es tan fácil Habrás llorado a veces Yo he llorado Yo he pasado momentos Situaciones terribles Me ponen En unas encrucijadas Que digo Dios mío Lo hacen para ver Hasta qué punto soporto Porque lo que aguanto Y leo aguantar De muchas personas Es Bueno Como estar en la cruz clavado Yo creo Tony Que has aguantado demasiado Yo creo que Siempre te lo he dicho Que aguantas Seres demasiado A ver Nunca serés demasiado Buena persona Porque siempre decimos Que tenemos que serlo Pero a veces Yo creo que has sido demasiado Lo aguantas Todo muchísimo Y esto es malo Porque nos vamos poniendo piedras Siempre encima nuestro Y a la larga Nos pesa tanto Que también caemos nosotros Y es cuando lloramos ¿Verdad? ¿Tú te has llegado a sentir sola? Yo me he llegado a sentir sola Me he llegado a sentir A ver Sola A nivel familiar Somos muchos hermanos Y la suerte que tenemos Que todos somos una piña Todos Tengo a mi mamá también Y siempre ha estado allí Es la faraona De todos los hijos Somos siete hermanas Y un hermano ¿No? Como la mamá de la pantoja Y entonces ella ha hecho Que todos seamos una piña Muy bonita Pero bueno Aunque tengas familia Alrededor y todo eso Te puedes sentir En un momento dado Con desespero He tenido además La gente que me está viendo ahora Miles de personas Saben Que lo he pasado mal Este final de año Lo he pasado muy mal Me lo han hecho pasar muy mal Perdona Es que se me ha escapado No quería llorar Son los sentimientos internos Porque lo he pasado muy mal La verdad que sí Y parece que vino un ángel A recuperar este bajón Y esta caída tan grande que tuve Que fue este estutón Te lo creas o no Y nunca te lo he dicho Ni te lo he agradecido Hombre sí que lo has hecho No, no te lo he dicho Ni te lo he agradecido Has sido una persona que te ha exportado Con este programa Maravillosamente bien Pues fuiste ese ángel Con todo el mundo Yo me caí Miles de personas que nos están viendo Lo saben Que yo me caí muy fuerte Me hicieron caer muy fuerte Para derrotarme Y parece que la vida Siempre es lo que les aconsejo Cuando más caído te veas Tranquilo Súperate Porque va a venir alguien Ese ángel a rescatarte Y me rescataste Es tú Fíjate Y nunca te lo he dicho Yo creo que es mutuamente No Yo me caí muy fuerte Bueno No Me caí Moralmente Porque me atacaron mucho Me atacaron Una persona Muchísimo Y me hizo caer Porque yo Tengo sentimientos ¿Verdad? Y hay veces Que te atacan Me ayudaron mucho Las miles de personas Que nos están viendo Muchísimo Me puse fuerte Me iba levantando Pero me iba cayendo Y sin que nunca te lo he dicho a ti No sé por qué Ese día Apareciste en mi vida Por eso La verdad que te estoy muy agradecida Y Pero es que tenía que ser Porque llamé por teléfono Y ya nunca se pone Y se puso aquel día al teléfono Nunca me pongo yo Muchas de las personas Que la llaman Para ver si quiere poner publicidad O no Sí, sí Estaba escrito Tenía que ser así Pero estuvimos hablando Hasta Yo qué sé Hasta dos y tres horas O sea que no es normal ¿No? Tener esa química ya Y Y vernos Tomarnos al día siguiente Un café Estar hablando Y Y bueno Y aquí estoy Y estoy encantada Y Pero llegaste a sufrir Más que por el amor Porque a veces por el amor Sufrimos en la vida Más que por el amor Son muy fuertes No, más que por el amor Más que hasta por el amor Porque por el amor Puedo decir que no he sufrido nunca Sabes superarlo Y enseñas a superarlo No he sufrido nunca Porque yo siempre Les aconsejo a todo el mundo Es que me dicen Es que llevo 20 años Con mi pareja Y me acaba de dejar Por ejemplo Entonces yo les digo Y qué bonito Has estado 20 años Con tu pareja ¿Qué más quieres? Pues ahora Hay otra etapa Otro ciclo de tu vida ¿No? Pues aprovechalo Este ciclo de tu vida ¿No? O sea que es muy bonito Pues aprovecha Y sea amigo De esta persona Que has estado 20 años Gracias Gracias Sea amigo De esta persona Que has estado 20 años Aunque te haya dejado Mira de ser amigo Porque 20 años Habéis compartido mucho No solo cama Mira que esta noche Te has emocionado Y tú eres una mujer Muy fuerte Pues sí Es raro Porque me aguanto Me aguanto Eres una mujer Muy sensible Pero muy dura Muy fuerte ¿Sí o no? Sí Yo lo creo así Yo es la primera vez La primera vez La primera vez La primera vez Que en 30 años Ni en radio Ni ahora aquí en televisión Me han visto Ni han sentido Que hubiera llorado nunca O que hubiera expresado Estos sentimientos De esta manera Bueno aquí lo ha dicho Sara Montiel Que quedara para siempre En la historia Que me dijeron Jamás vimos a Sara Montiel Como en este programa Vamos a la caballé Que dijo Por fin he podido hablar De mi fe en Dios Este programa es un milagro Quiero decir Aquí han mostrado Sus sentimientos interiores Personas De una trayectoria mundial Eres un ángel No sacas Todos los sentimientos Del interior No los sacas No soy un servicio Nada más No soy nadie Bueno Eres un ángel Nos hace sacar Todo este sentimiento Y va muy bien También sacar Los sentimientos La cuestión es que Tienen que saber Que ahora eres una mujer nueva Muy fuerte Sí ¿Sí o no? Muy fuerte Muy fuerte La verdad que sí Y lo necesito Para poder ayudar A tantísimas personas Que me llaman continuamente Necesito estar fuerte Y estuve KO Durante unos meses La verdad que no podía ayudar Y lo siento Por las personas Que lo quisieron Y Y no pude Porque para hacer esos trabajos Os cuento que hay que estar muy fuerte Porque chupan tanta energía Que como uno no sepa cargar las pilas Te dejan seco en el camino ¿Sí o no? Ni siquiera me puse por teléfono Ni con consultas Ni nada En unos meses Y Y los miles de seguidores que tengo Pues De Facebook De mi blog De todo Lo saben ¿no? Que no Se pensaban que había desaparecido ¿no? Pero bueno Luego han visto que he aparecido Con mucha fuerza Y encima han podido ver Mi aspecto físico Que no lo conocían No conocían Ni en fotografía Y de eso Yo pienso que las personas Que a veces pues No nos portamos bien En un momento determinado Esto lo vamos a pagar Eso se paga todo No aquí Se paga En un lugar más importante Y aquí también Y aquí también se paga También quiero dar las gracias Que no lo he dicho tampoco nunca A las personas A esos miles de seguidores Que tengo en mi Facebook Que me apoyaron Pero A capa y espada ¿eh? A capa y espada O sea que Quiero darles las gracias Y mejores energías Yo estoy contento por este programa Porque la señora África Que está aquí sentada Cuando llegó a este programa Yo me acuerdo que casi Se tambaleaban Estaba débil Estaba fuerte Y ahora está fuerte Mírenla Me voy a acercar a ella Y este programa Pues hace milagros ¿O no es así? Miren ustedes Que labios rojos tan bonitos Que mirada Que pelo rubio ¿Si o no? Si, si Muy bien Me ha cambiado Si, verdad Ella me obligó a venir Yo lo veía desde casa O sea que se conocen Y le dijo Vente Por la oreja dice Te vengo a buscar Vaya Ella estaba hundida También Siempre estaba al cementerio Mi marido Ya me quería ir ¿Cómo que te querías ir? Si, de verdad Si te queda por delante tanto nena Bueno, lo que sea Pero me quería ir Todos los hijos están bien No me necesitan Y ahora ella Está adelgazando Viene con tacones ya al programa Que dice que no se había puesto nunca Nunca Y pronto La van a ver bailar Y van a ver Qué cambio más grande No miren así Que lo aseguro yo esto Verdad Total Un cambio total Gracias Por aquellos que critican este programa Ahora tengo ganas de vivir Tiene ganas de vivir Un aplauso Arriba Arriba Marcha Todo por la marcha 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 O sea Que tú ves llamándome loco Que mira a los locos Lo que crean ¿No? Porque en sí somos todos Pero es esta locura De Tony, Rovira y tú A ver, a ver si Criticando, criticando Dice Pero bueno Criticando, criticando Se me ha olvidado Invitar a este programa A un personaje que escribió Que es Ramón Ahora no me acuerdo El apellido Que es un escritor muy famoso además Y que escribió un artículo Que hablaba ¿Sí o no? Ah, sí, sí Hablaba de la bodega bohemia Y que este programa había conseguido Revivir ese espíritu De la bodega bohemia Y la verdad es que Quiero invitarlo un día a este programa ¿Sí o no? Estaría muy bien La verdad que sí Ramón España Eso, exactamente Gracias Querido amigo Ramón España Muchas gracias No dije absolutamente nada Cuando salió el artículo En el periódico de Cataluña Una página entera Las gemelas se sintieron Que no estaban también paradas Pero en fin Era positivo Completamente todo Muchísimas gracias Y te vamos a invitar a ese programa ¿Sí o no? Sí, sí Para que experimente Lo que es estar dentro Miren, Neila Qué momentos más divertidos Ha pasado en este programa Nube de María Va al volante, va Imagínate Es todo un placer Es todo un placer Va, agárrate Agárrate al volante Con las ganas He de salir ahora por esta puerta ¿Se puede girar o no? Sí, va, va, va Ay, que me he olvidado No, claro Es todo un placer Llegamos y que se vaya Sin foto Ya saldría, ¿eh? La verdad que es un placer Al final del programa Se van las dos juntas Arriba Everybody 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 Y pasión por las Harley Davidson Atención Están arrancando ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¿Qué te dice tu guía? Ahí, ahí, adominales ¿Qué dice tu guía? A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué te dice tu guía? Pues que estamos muy bien Con tantas estrellas Que no te ven la cara Es una maravilla Estamos ahí estirados Mira cuántas estrellas hay aquí Mirad las estrellas Dejad que vengan a vosotros Eso sí, como te caiga una estrella en la cabeza Te hace gracia para la vida ¡Ale! Bueno, hemos visto hasta en el suelo como yo A la guía espiritual Nube de María Se llama Leonor Zayas Es una gran cantante cumbana Que está afincada de momento en España Y nos canta Guantanamera Dedicada para ti Muchas gracias Muy buenas noches Y felicidades Por este gran homenaje Esta linda guajira Directamente de Cuba para ustedes Joseito Fernández ¡Tutón! Esas palmitas A ver si es verdad ¡Sí, señor! ¡Ay, mi guajira! ¡Sí, señor! ¿Cómo se siente, señores? Guantanamera Tú contélo conmigo Guajira, Guantanamera Te voy a bajar Guantanamera Guajira, Guantanamera Gracias Cultiva una rosa blanca En julio como en enero Cultivo una rosa blanca ¡Toni Rovira! En julio como en enero Para el amigo sincero Que me dé su mano franca ¡Vámonos! Guantanamera ¡Ay, la mano! Guajira, Guantanamera Zongoro,, Zongoro con Zongo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Guantanamera Y para el cruel que me arranca Guajira, Guantanamera Yo vengo de todas partes, señores Y ahora estoy en Barcelona ¡Qué rico! Yo vengo de todas partes Y ahora estoy con ustedes aquí también Guantanamera Arte soy entre las artes Y en los montes, montes soy Guantanamera Ahí nomás Guarira, Guantanamera Zongo, roco, zongo Guantanamera Guarira, Guantanamera Bueno, a mí me gustaría que algún señor Cantar, bailar un poquito conmigo Ven, cariño mío Suavecito Fuertamosos para Carlos Esas palmas para Carlos Este gran cantante, sí señor Compositor Guantanamera Guantanamera Ay, 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 ay Guantanamera Ya amaneció Guantanamera En el sitial Guantanamera Los callos cantan Por la mañana Susa cantó Y el guajirito se levantó Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Sí señor Seguimos, seguimos, seguimos ¡Buenos! Terminamos todos Guantanamera ¿Cómo es? Guajira, Guantanamera ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muerte aplauso! Leonor Zayas Muchísimas gracias A ustedes A vosotras ¡Qué elegancia! Muchas gracias ¡Ole! 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 Gracias Silencio Sí La ficha es para el Barça Sí Resulta que Silencio Señor Estrada Silencio Tío Ha cogido Unos vuelos Que no hay que lo pare Hombre Silencio Silencio Mi querido Jaime Albo Después de regentar Los locales que tiene Y de organizar Aquellas fiestas Tan entrañables En el danzarama Un día dijo Se terminó Pero claro Lleva Dentro de la sangre Ser artista Porque él en el fondo Quería ser artista Y no No pudo llegar A dedicarse a ello Y triunfar Ganó en los negocios Es un empresario Pero claro Aquella avena artística No La revive Pues Rodeándose de artistas Fomentando Trabajando A nuevos valores Para que sean artistas Eso es muy bonito Y un día Cerró el danzarama Lo traspasó Y de eso Pero ahora Recibimos una llamada suya Y una fiesta Que decía Restaurante español Sábado 27 de junio Desde 2015 Y era un homenaje A Carmen Morell Y Pepe Blanco Miren ustedes Que graciosa era la invitación ¿No? ¿Sí o no? Que Nube de María también Vino a esa fiesta ¿No? Y entonces le hizo un homenaje A esta pareja Tan entrañable de artistas Que existieron Aquí está Por yo venir a este mundo Perdió mi madre su vida Y en mi pesar más profundo No tener madre querida El pasado 27 de junio El café español Del Paralelo Barcelonés Acogió una fiesta Homenaje a Pepe Blanco La fiesta organizada Por Jaime Albo Ricardo Montalbán Paco Pamias Y Luis Garrido Contó con la presencia De amigos del cantante Riojano Fallecido hace más de 30 años El periodista Y biógrafo de Pepe Blanco Pedro María Zofra Sus amigos Antonio Domingo Y Aurelio Martínez Acompañado este De su esposa Lupe Y Miguel Saez Y Miguel Saez Admirador de Pepe Blanco Que durante años Ha ido recopilando Material Durante la velada Se pudieron escuchar Canciones de Pepe Blanco Y Carmen Morell En las voces de Luis Mario de la Vega Lorena Tony Torres Luis Moreno Y Esperanza Ríos Una de las mejores voces Que ha dado el folklore español Y que triunfó Tanto en su tierra Logroño Como en el resto De la geografía española Y también en el extranjero Formó una de las parejas Artísticas de más solera De los 50 y 60 Junto a Carmen Morell Su voz Su manera de interpretar Le llevó a grabar Más de 150 canciones Participar en algunas películas Y ser toda una institución En su Logroño natal Donde le dedicaron Una calle a su muerte Cuando suena la guitarra Con la prima y el gordón Va diciendo con su acento La penita de un amor Mi amor que viene cantando Mi amor que viene cantando Yo voy al escenario Pero perdono Que debe ser El periodista de escritor Pedro Mari ¿No? Sí Pedro Mari Sánchez Me parece Perdón Pedro Mari Sofra ¿No? Pues Dijo Que llegaron a cantar Mejor que habían superado A la pareja Y le dio ese homenaje Tanta ilusión Que ahora creo que van A hacerle un busto Allí en su tierra Imagínate A Pepe Blanco Qué bonito Qué bonito Qué bonito la verdad ¿Te gusta? Sí Y conocer a Jaime Albo Sí hombre Por supuesto Jaime Albo Le mando saludos Que sé que siempre nos está viendo Es una persona muy sencilla Muy maravillosa Y bueno Y hacerle un homenaje tan bonito A una persona que se ha ido Porque cuando se va Ya nos recordamos A mucha gente Exactamente Se olvidan Y poder recordarlo Fue muy bonito Yo estuve allí Y me emocioné muchísimo Tú decías que estaban allí ¿Qué? Carmen Moreira y Pepe Blanco Así es Así es Vinieron espiritualmente Porque además Que adoraban a Jaime Albo También Entonces A ella La pudimos conocer Y la última Bueno No entrevista Porque no le preguntamos Pero sí que estuvo hablando Y el último reportaje Se lo hizo este programa A Carmen Moreira Que hace muy poco que falleció Falleció este año Vaya O sea que En fin Ojalá yo hubiera podido conocer También a Pepe Blanco Pero no fue así Nos vamos a la publi Y regresamos en un momento ¿No? Sí Venga Nos vamos con un aplauso A Jaime Albo Que tiene que volver A hacer muchas más cosas Y dice que para la nueva temporada Quiere venir el día del estreno Al programa Gracias Jaime ¡Voy a ir! ¡Ole! ¡Arriba! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Que nos vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Regresamos en un momento, regresamos en un momento, regresamos en un momento. No te pierdas mañana este programa, arriba. Que nos queda muy poco para irnos de vacaciones, arriba. Vamos a convertir este programa en un cabaret con las gemelas. Y creo que Nubes de María también va a actuar con las gemelas. ¿Qué os parece? ¡Las gemelas! ¡Un aplauso para ellas! ¡Suscríbete al canal! 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 Los ángeles, sobre todo, lleva tres mujeres como ángeles y un hombre. Es que no me gusta hablar de estas cosas porque tú sabes que hay mucha gente que no cree en esto. Bueno, hay gente que no cree en esto, pero tengo la consulta hasta el 2016. Ya, pero a mí como... Todos, a todos nos ha pasado siempre algo. Pues yo creo que nadie muere, o sea, muere el cuerpo, pero el alma queda entre nosotros siempre. Yo te puedo decir que yo muchas veces estoy a punto de salir del escenario justo entre bastidores. Y yo siento siempre, la mayoría de las veces, un frío muy grande antes de salir. Esa es la señal de que ella está conmigo. Siéntese frío. Y esa fuerza. Y ya sé que está conmigo. Le digo, hola, tía Juani, voy para adentro, ayúdame. Porque yo soy de la generación que crecimos con los pecos. Todas mis amigas y yo, locas, enamoradas de los pecos. ¿Estabas loca? No había un single que no tuviéramos. Y hoy, pues claro, tenía la expectativa, no me he tirado encima de él allí ni nada, he sido respetuosa. Yo me hubiera dejado, ¿eh? He sido respetuosa, he estado allí esperando, ¿eh? No lo sabía esto que estás contando. No me lo dijiste ayer. No, 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 no. Eres tímida. Sí, sí, no, 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 tampoco. Dale un abrazo grande. Es tuyo hoy. Poneros de pie, danos un abrazo grande. ¡Arriba! ¿Qué dices, Sube? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me parece una India, ¿eh? ¿Qué dices, Sube? Que me ha tenido apanicando todo. Sí, sí, sí. Yo con el rollo me arrimo. Yo con el rollito me arrimo. ¿Qué? Con el rollito. No te cortes, no te cortes, no te cortes. Lo que más tenía mucho rato ya. Con el rollito espiritual, ¿verdad? Voy a contar a todo mi amigo que me ha aquí decir, tú me ha abanicado. Sí. ¿Cómo ves su aura? Bueno, mira, en lo principio de todo es que es muy importante porque, claro, la hemos visto en la barriga de su madre, la hemos visto crecer, que para nosotros es una más de casi dentro de la familia, ¿no? Después, cuando conoces al personaje para nosotros, es el personaje, pues puedes ver cómo es y la verdad, pues, es... Nueve de María con los personajes famosos de Tony Rovira y tú. Kenad, una pincelada que le ha escrito para Nueve de María de momento. Buenas noches. Bueno, pues, mira, le he hecho un trocito de letra porque se lo merece porque es muy magia en todos los ámbitos, ¿no? Venga, cántame. Espero que salga bien, ¿eh? Venga. Eres la fuente de energía, de la que bebo noche y día, de todo a bueno el que te quiere, quien te cuida y quien te guía. Siempre nos brinda su fuerza, tu corazón y sentimiento, siempre nos calma la sed, con tus palabras y consejos, de los caminos de la vida, para que no tropecemos, con su mensaje nos ayuda, que te manda desde el cielo. Eres como el agua clara, pura, limpia, cristalina, derrama su pureza, eres como agua bendita. Qué guapa eres, doy las gracias a tus consejos, me gustas cuando te hablas, me alumbras de muy adentro, sabes por dónde caminas, quién es el malo y quién es el bueno, eres reflejo de quien te alumbra, se llama Jordi, él es tu abuelo. ¡Bravo! Bravo. Bravo. Tienes que aprenderte la canción. Arriba. ¡Bravo! A ver, no te muevas, el mago. Buenas noches. Buenas noches, Toni. Mago Llorenz, adelante. Silencio, silencio. Pues yo quería sumarme un poco a este programa especial que estamos haciendo, ¿no? De algún modo, saludar a Nube otra vez. Y Nube, tengo algo que de algún modo simboliza tu persona, tu magia, todo. Lo tengo por aquí, me gustaría enseñártelo, así puedes tocarlo. Es un pañuelo de seda. ¿Sí? Es un pañuelo blanco, puro, en definitiva, porque a los magos nos gustan mucho los símbolos. Entonces, ¿puedes poner música ya? Quedad, por favor. Nube, creo que tú has podido conseguir algo muy importante y es que has llenado el plató con tu magia. Y es que con tu magia todo es posible. Por ejemplo, este pañuelo de seda puede convertirse en cualquier otra cosa. ¿Puedes abanicar? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Qué bonito! Yo no sabía nada de esto, ¿eh? No, pero ha faltado tiempo, pero bueno... Pero que no sabía nada, que ha sido toda una sorpresa, ¿eh? Yo venía aquí, vamos, como cada día. Igual para mañana te va bien. Sí, igual mañana no me presento. No, digo que te va bien esta noche que hemos vivido. A eso seguro. Es estupendo porque también doy las gracias a todas las personas que aquí me han acogido también. A todos. ¡Hala! Cuando llega ese momento digo, te quiero, te estimo. Mañana seguimos todos. ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Quiero bailar la salsa! ¡Vamos a bailar la salsa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Quiero bailar la salsa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!